No me voy a dejar pensar de esto, son obstáculos, surgen en la vida, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Tengo cáncer, voy a tratar de superarlo, voy a tratar de tomarlo con fuerza, con madurez, con valentía. Listo, estoy grabando. Con valentía, acostumbrado a narrar la tragedia de los demás. Ahora me encuentro en la calle 80 con carrera 69. Hoy nos narra la suya. Salí de la UCI y ahora estoy en una habitación normal. La UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Así se dio cuenta Diego Guauque, reportero del programa Séptimo Día, que tiene cáncer en su abdomen. ¿Qué viene? Y a través de este video le compartió a sus seguidores la mala noticia de la tragedia que está viviendo en carne propia. Viene ahorita una etapa que todos hemos escuchado, que nos da un poquito de temor, pero es en la que yo indiscutiblemente me tengo que meter en ese momento, que es la de las quimioterapias. ¿Qué enfermedad era? Sí, un sarcoma fue la peor noticia que ha podido recibir este periodista en sus 22 años como comunicador. Yo he perdido casi 10 kilos. Un inesperado diagnóstico que le cayó como un balde de agua fría. Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado, porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron, se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina. Vaina o cáncer, ella sabe cuál será su estrategia para contrarrestarlo. Es como en las películas, hermano, el boxeador que tiene el rival fuerte para la gran pelea. Y así estoy yo, preparándome, preparándome, no solamente confiando en Dios, sino confiando en los médicos que me atienden, en la ciencia. Aquí en el Instituto de Cáncer, Carlos Aldila Lule, Diego Guauque, comenzará este proceso de quimioterapias. Algo que le ha dado un giro de 180 grados a su vida. La vida no es un caminito de rosas. En la vida uno se enfrenta a ciertas dificultades de todo tipo. Y lo que le da la berraquera a este hombre de enfrentarse a la enfermedad, tiene nombre propio. Mi hija necesita a su papá. Ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo. Y ahí voy a estar yo. Muchos años más. Una hija que ya casi gradúa en negocios internacionales. Una esposa que conoció en la redacción de Séptimo Día. Una historia de amor que se escribió en medio de las crónicas y los reportajes. Aleja para mí es como un angelito que Dios me puso de un momento a otro para volver a ser feliz. Una profesión que los juntó para enfrentar pruebas de pareja, como lo prometieron en 2018 en el altar. Por ejemplo, estar en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Yo ya pasé por el tema de por qué me pasó esto a mí, porque eso uno se lo pregunta al principio y esto por carachas me pasó esta vaina a mí. Una pelea contra el cáncer de la que Diego Guauque hoy a sus 45 años espera salir victorioso para seguir escribiendo la historia de su vida al lado de su esposa, su hija y el resto de su familia. Vamos a ver qué ocurre con Diego Guauque durante las quimioterapias.